Hoy retorna el señor cerdito al canal El señor cerdito malvado está con su propio juego Amnesia, Machine for Pigs Levanten las manos por el señor cerdito, ok? Deseenme suerte y que no me maten tan rápido Vamos a por ello Doctor Samuel Johnson Ese era pediatra No, 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 no Ustedes lo escuchan igual de fuerte que yo, ok? No sé si el juego es así La pantalla en rojo O es un error Oh, no es un error Me parece que hay un temblor Papi, papi Muy bien Aparecemos en una celda Mágica Ah, no es una celda, es una jaula Y nos acaban de cerrar la puerta Amnesia Máquina para perros Ok, me acabo de levantar Mantén izquierdo Ok, este es como Dark Descent Estaba jugando Dark Descent Pero dije, mejor voy a jugar de frente a Machine for Pigs Al señor cerdito Así que Porque tengo el casco así Pero acá puedo agarrar algo, creo Ahí A la silla Vuela, vuela Este básicamente es mi cuarto Acá yo duermo como un princeso todos los días Ok, hay una carta Ok, parece que como nos tienen encerrado Estoy un poco loco Oh, chico, que estoy un poco loco, ok? Ok, mira, ¿qué es esto? Uh La máscara del señor cerdito especial Y acá no hay nada Y la puerta Ah, ¿se puede abrir? Yo pensaba que estaba encerrado Yo luego veo un poco raro el juego Ok, tenemos que encontrar a nuestros hijos ¡Aquí voy, mijo! ¡Mijo! Eh Eh Tengo resaca Ayer me tomé unos chupitos Con el señor cerdito padre Ok, mira Acá tenemos un perro y una niña Que está en un rincón Y el perro la está castigando Te quedas ahí, perra Ok, voy a investigar todo Porque en teoría tengo que investigar todo Veo un charco entre tus piernas Te cuido, prometo Dijo que tenía un charco de sangre entre las piernas Creo que le vino el primer mes Que tienen como esta cosa que son Estos cerrojos Me parece extraño, ¿sabes? Ok, pero hay que tratar de hacer lo mejor posible Para tratar de pasar Acá ya vine Acá era de donde salí ¡Papa, papa! ¡Esta parte! ¡Papa, papa! ¡Ábreme la puerta, mijo! ¡Deja las papas! Ok Eh Todo está cerrado Muy bien Claro, vamos al ático Viene un hombre mal Viene un hombre malo, dice ¿Quién es malo para nosotros? ¡Uy! ¿Vieron esa huevada? ¡Eh, mijo! ¡Mijo, don Taz! ¿Por qué te escondes, mijo? ¡Quítate de en medio! Esto es peor que Minecraft He cogido algo No sé qué es ¡Ah! Ya, ya, ya La linterna Ya decía yo ¡Oh! Acá dormía, mijo ¡Mira, sosito! ¡Qué hermoso! ¡Toma! ¡Oso malo! ¿Por qué no cuidas a mí? No, mira, acá tenemos una carta Papá dice que este año no habrá Navidad Mejor me voy con la Biblia, ¿no? No puedo agarrarla ¡Mijo, traigo tu oso! El que te lo compré por Navidad del año pasado Porque este año no hay Navidad Daddy, daddy We're hiding, daddy Hijo, tu madre Ahí está mi... ¡No te escondas de mí, mijo! Que yo soy papi Tengo caseras... ¡Ah! Esto es un Minecraft Oso, ven conmigo Qué bonita canción, ¿sabes? Esto le pongo a mí a las 3 de la madrugada Y yo salgo corriendo de mi casa, ¿sabes? Este señor Señora y señor osito Ellos van a tener Un hijito Uno es el escogido Todo parece que se puede investigar Mira, acá podemos abrir estas cosas Vamos a ver qué hay Yo tengo que encontrar a mijo Y ya está ¡Mijo! Vamos a ponerle un nombre Parece que está muy a gusto Lo vamos a llamar Agustín Espérame aquí Colgado ¡Perfecto! Justo como quería Ahí está Muy bien Agustín, quédate un rato Voy a abrir la puerta Ah, que no se puede Ok, no se puede abrir la puerta Agustín Vámonos para otro lado Yo y Agustín Somos felices ¿Qué ha pasado, mijo? Te escucho ¿Dónde estás? Uh, mira cuánto arte, bro Hermoso Cuadrito ¡Temblor, mijo! Quédate donde estás Hay un temblor Aguante, chilepo, weón Ok, tengo una escopeta Oh, déjame agarrarla Agustín, quédate acá un rato Sí Muy bien, Agustín, ven conmigo Ven, ven No 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 Tú vienes conmigo Ay, tu madre Agustín, quédate un rato ¿Quién es? No hay ayuda Hoy me voy a buscar a mi hijo Buscando a mi hijo, se llama No buscando a Nemo Voy a buscarlo como si fuera Ah, claro, ya me he encerrado Hijo, eres un malcriado Cerrado y yo no tengo llave Ahora tengo que darme la vuelta por todo el mapa Debe haber una llave, creo Estoy por hecho Agustín, quédate ahí, ¿ok? Ven más acá conmigo Para que me hagas compañía Afecto, justo ahí como quiero Viéndome Ven, Agustín, ven conmigo Agustín, se mete en la cabeza al ventilador Hijos, nunca hagan esto ¡Puede volar! Le vamos a agarrar de la cabeza Como si fueras un exorcismo o algo así Carajo Agustín, ven conmigo Tú vas a hacer que me acompañe en esta aventura No, no te quedas ahí Estás castigado, bro No te vas a quedar ahí Ven, Agustín No metas la pata, por favor ¡Ting! ¡Agustín! ¡Agustín! Hoy día no te salvas, desgraciado ¿Te gusta eso? A ti me gusta, que me hagas caso Ok Tengo que encontrar algo más Cuando estás en la escuela y tienes papas fritas Agustín, ¿qué haces ahí, por favor? Ven Agustín ¿Cómo carajo te puedes meter en la pared? Ven, no lo puedo sacar Agustín Se ha atracado Vamos a ayudarle Que te quites Desgraciado Muy bien Ahora, ¿dónde estás? ¿Qué? ¿Qué? Agustín Agustín ¿Estás bien, bro? ¡Fuck you! ¡Fuck you! Bro ¿Cómo carajo te puedes meter en la pared? Yo también quiero Ok, creo que Si hacemos esto ¿Eh? ¿What the fuck? ¡Lul! Agustín ¿What the fuck? Agustín Vamos a dejarlo un rato Ahora me siento solo Falta que alguien Falta un Agustín en la vida Mira, tiene una cara, ¿no? Si ves dos ojos Esto puede ser alguna mancha en la frente Y una boca Como de Linfau ¿What the fuck, bro? Esta es la pared mágica, bro Se lo come todo Se comió también Agustín Mira cómo se lo come Mira cómo se lo come Mira cómo se lo come Y... ¡Wilá! Y... ¡Wilá! Ok, este es un truco Cómeme A mí no Agustín Entonces ven, come Ayuda, papi Ayúdame Papi te va a ayudar Fue Fue error mío Lo siento Es como un perrito Te rescataré Ok Acá hay un escondite Ya veo ¿Ven eso, no? Es como una finura Acá se puede abrir Entonces lo que tengo que hacer Es coger esta silla Y hacer que se lo trague la pared Ok ¿Lo vieron? Ahí, 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 ahí No, no, no Allá Carajo Ábreme la puerta ¿Es eso o estoy loco? ¿O es el otro lado? Debo hacer algo, creo Debe haber algo Que tengo que mover Y se va a abrir esa puerta No No tenía ¿Eh? ¿Y mi silla? ¿Y ahora cómo carajo hago esto? ¡Ja! ¡No! ¿Y ahora qué agarro? ¡Ah! No seas... Bás ¡Ah! Agustín, regresaré por ti, mijo Dime que te puedo... ¡Oh, oh, 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 oh! Agustín, ¿quieres salir? ¡Ey, baila! Agustín, mijo Lo siento, no te puedo sacar Yo puedo... ¡Oh, oh, oh! Está cerca, mijo Dale, desgraciado Dale Lucha por tu vida Lucha por tu vida, Agustín ¡Agustín! Ok, tengo que ponerle el dramatismo Agustín, te tengo que dejar ¡Oh, oh, oh! ¡Obé María! ¡Gracia! ¡Aguzín! Agustín, carajo ¿Por qué te bugeas? Esa pa... Esa mano, esa mano ¡Ah, Agustín! Cabrón Quiero sacarlo No me jodas, otra vez estás atacando No, no, no Agustín Cabrón, volviste Ahora la vida tiene sentido, vámonos Agustín, estoy más feliz, más contento que la perdís Ok, Agustín He activado el interruptor Ven conmigo Ven conmigo, si corriendo todo se pasa mejor Ah, mira unas Mi hijo era pintor, mira como pintaba Tan hermoso, era un Picasso Su segundo nombre de mi hijo era Picasso Este periodo de ciernes El imperio ha engordado Listo para ser desangrado Ok, Agustín ven conmigo Tengo un osito de felpa Se llama Agustín Y es bien hermoso, mira como está tan a gusto Qué carajo, por qué no lo puedo agarrar Vámonos con Agustín Estoy todo feliz Ay Dios mío Temblor Agustín, no tengas miedo Ven conmigo, mi hijo Ven conmigo Que Agustín no me sueltes Vamos Agustín Queda con papi Da igual No, no, no Agustín, no 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 No, pa eso Lo he regresado Desgraciado No 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 ¡Suscríbete al canal!